Querido diario Oturo, la verdad es que a veces me hace sentir mariposas en la panza Oiga, ¿será que tú y yo? No, no creo Además es un gran picaflor Le hace ojitos a todas desde siempre Desde que fuimos novios de chiquillos Recuerde, su cita es con la pensión Por su Teletica